Voy a domar los fantasmas de la culpa Y al diablo sonreír Colgado boca abajo en un armario No dejo de repetir A todo que sí A todo que sí Seré el único despierto en esta fiesta Jugando a que me pare el corazón Andar con tipos sumamente sospechosos Y de entre todas la peor Y columpiarme entre las piernas del desastre Aprender más de mi perro que de ti Despertarme entre los brazos de una extraña Que se desnuda y vuelve a repetir A todo que sí A todo que sí Saltar de lleno a lo desconocido Y retar al porvenir Gastarme todo mi dinero en tu vestido Y arrancarte de esta noche al salir Pasar la lengua por los sitios más extraños De tu boca a mi nariz A todo que sí A todo que sí Ah, ah, ah Oh, yeah, yeah, yeah Ah, ah, ah Oh, yeah, yeah Ah, 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 ah Oh, yeah, 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 yeah A todo que sí A todo lo que sí A todo lo que sí A todo lo que sí ¡A todo que sí! ¡A todo que sí! ¡A todo que sí! ¡A todo que sí! ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si yo quiero estar junto a ti Lejos de tanta locura ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si solo quiero estar junto a ti Y lo demás me da igual La historia es que en este mundo no caben los vagabundos Y nosotros somos un poco así Nos centramos en lo nuestro Nos importa poco el resto Escapamos de la realidad Cuando hay que hacer gestiones Si nos tocan los cojones Las rodillas se ponen a temblar Y otra vez estoy pensando ¿Qué demonios hago yo aquí? El rollo es que te comía una cosa que tú tienes Pero no te quieres ni acercar Me he paseado como un pavo por todo el escenario Y ya no sé lo que pensar Tus amigas me han llevado A las fiestas de tu pueblo Y me han dicho Tú espérate aquí Y otra vez estoy pensando ¿Qué demonios hago yo aquí? Uh, ¿qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si yo quiero estar junto a ti Lejos de tanta locura Uh, ¿qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si solo quiero estar junto a ti Y lo demás me da igual Oh, 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 oh Oh, 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 oh No me gradué en economía Trabajaba todo el día Llegaba a casa a cenar Me convertí en aquel tipo que juré que no sería Y bajaba en chándal a pasear Mi mujer ni me miraba, yo además la evitaba Y los niños no dejan de llorar Y otra vez te estoy pensando ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si yo quiero estar junto a ti Lejos de tanta locura